Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Lola Alegre Comandre y espero que estén muy bien. ¿Y qué creen? Bueno, pues a mí ya me dijeron quién va a salir de la casa de los famosos. Bueno, yo lo digo supuestamente porque yo le creo mucho a mi fuente. Pero antes de compartirles quién es quién va a salir, me gustaría mucho saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Porque pues han dejado ver sus opiniones. Yo leo muchísimos comentarios, leo miles de ellos en los que dicen que no, que porque Jorge está apoyado, que es novio de la productora, que si no sé qué, que si sí, que si no, que porque no sé qué. Mucha gente dice no conocerlo, no, pero si Jorge ya había estado en Guerreros 2020 y en el baile, en el baile de hoy, ¿verdad? En las estrellas bailan en hoy. Ya había estado en esos realities y bueno, de que sea conocido. Sí, es conocido y tiene muchísimas fans y yo también, pues aunque sea de las últimas, pero ahí estoy, también soy fan. Estamos hablando nada más de los nominados, ¿eh? Porque los otros, pues ya sabemos que Emilio y Wendy, pues yo digo que llegan a la final. Con lo que respecta a Poncho, pues Poncho tiene muchísimos seguidores en Monterrey. De hecho, él sabe muy bien manejar las redes. Ya saben que es influencer, tiene un canal con su esposa, les va muy bien en Instagram. Y en realidad yo pienso que el estado de Nuevo León está apoyando a Poncho, sea como sea. Por eso él tiene muchos votos a favor. Y en lo que se refiere a Sergio Mayer, pues él, en mi opinión, ¿verdad? Yo le han tratado de lavar la imagen, según muchas gentes dicen que no. En mis propios videos que hay gente que lo defiende, que cree en él, a pesar de que mi opinión, pues yo me la reservo. Y de todas maneras, ahí la vez pasada, la semana pasada, la gente no quería que se fuera a Apio. Y sacaron, echaron a Apio y entonces la gente se molestó porque decían que había, tenía que haber salido el Tata Sergio Mayer. Y entonces en esta ocasión, bueno, pues antes de decirles quién es el que va a salir, yo quiero en realidad saber su opinión. Y por eso espero en este video todos sus comentarios al respecto. Y ya en el siguiente video, que ya lo estoy editando, ya va a estar ahorita en una hora, en unas dos horas, ya les digo a quién me dijeron a mí mis fuentes que va a salir mañana. Y espero que así sea, que no vaya yo a quedar mal. Pero creo que es una fuente muy, muy confiable y ya en un ratitito ya subo el otro video. Pero mientras díganme ustedes quién piensan que va a salir mañana.